Kia, líder mundial en movilidad sostenible, comparte su espacio de sostenibilidad. Creemos que el movimiento inspira ideas. Es por eso que creamos el espacio para que te inspires y tengas más tiempo para dar vida a tus ideas. Movilidad sostenible. El Kia EV9 recibió el trofeo de oro de los premios internacionales de la excelencia en el diseño. Idea de la Sociedad Internacional de Diseñadores de América. Con este nuevo reconocimiento, Kia alcanzó los tres premios más importantes a nivel global de diseño. Este trofeo de oro reciente demuestra la excelencia en diseño y la originalidad del M9, así como su naturaleza innovadora que se alinea a la filosofía de la marca. Planeta Sostenible. Kia creó una serie documental para mostrar sus acciones a favor del planeta. Designing Tomorrow se realizó con Bloomberg Media Studios y tiene tres entregas que muestran una mirada al interior de algunas de las asociaciones destacadas, con las que Kia ha concretado alianzas para trabajar en proyectos de sostenibilidad. Energía Sostenible. Kia Ecuador. La única marca con su propia red y más amplia de puntos de carga, con más de 150 puntos de carga en todo el país. Esta es una medida más para impulsar la iniciativa de movilidad sostenible con acciones concretas. Los puntos de carga de Kia se encuentran en Pichincha, Guayas, Galápagos, Azoay, Tunguragua, Manaví, Loja, Inbabura, Cotopaxi y Chimborazo. Y se ha logrado gracias al trabajo conjunto de empresas públicas, privadas y la academia. Actualidad. MyKia App es una aplicación totalmente renovada que proporciona información y control sobre tu vehículo desde tu teléfono móvil. Permite acceder a diversas funcionalidades y detalles del vehículo, incluyendo un servicio de telemetría que ofrece datos sobre el desempeño del auto, como el consumo de combustible, la eficiencia y el estado de la batería. Además, la aplicación ofrece la opción de abrir y cerrar los seguros y más. Gracias por acompañarnos.